Un llamado a terminar con la violencia contra la prensa y un pedido de justicia por los colegas que fueron brutalmente asesinados esta semana. Periodistas mexicanos se manifestaron este viernes contra la muerte de tres fotógrafos y una empleada de un periódico. Sus cadáveres fueron encontrados muy temprano el jueves, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Estaban en bolsas negras sumergidas en un canal de Veracruz, uno de los estados más afectados por la ola de violencia en México. La disputa entre el cartel Los Zetas y una agrupación llamada Nueva Generación se recrudeció en Veracruz el año pasado y los comunicadores han quedado en medio del fuego cruzado. Más de 77 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 12 años, según la Estatal Comisión de Derechos Humanos. De ellos, ocho han sido ultimados en Veracruz desde el año pasado.